¡Suscríbete al canal! 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 En el pasado, todos los sensuales combatían con la esperanza de encontrar primero o después alguien más fuerte de ellos. Esta es la verdad. ¿Yo por qué continúo a combatir? ¿Force que yo estoy esperando alguien que me distraiga? No, 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 no. ¿Por qué tú? Tra exactamente tres minutos no ritorno a casa. La mia è una promessa. ¿Cuándo seré tornado? ¿Cuándo seré tornado? ¿Yo soy Keiko? ¿Ti voglio sposar, Keiko? ¿Por qué? ¿Cuándo seré tornado? ¡ Mercurycreamy! ¿Qué? ¿Cómo caben?